Hola chicas, soy MekeGM5 y vengo a hacer la entrevista a Dabri Buenas Dabri Hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola Pues vengo a hacerte una serie de preguntas para la entrevista Bueno, entrevista para mi canal Guay, pues pregúntame lo que quieras Venga, vale, la primera es el juego que destacaría El juego que destacaría, ya está ¿Cómo, perdón? El juego que destacaría en tu vida como gamer Ah, el juego que destacaría en mi vida como gamer Pues sin lugar a dudas de Legend of Zelda Ocarina of Time Vamos, el juego con el que más he disfrutado en mi vida Aunque le sigue muy de cerca, Skate Wars War Un juego que hace que yo, creo que todo el mundo debería de tener una Wii Solamente por probar un título como ese, como ese Skate Wars War Pero ya te digo que Ocarina of Time Es el juego que ha marcado mi vida por su historia Por su forma de jugar, por esas mazmorras, esos puzzles que había que descifrar Por todo, por todas esas cuevas Bueno, en fin No quiero decir más, pero creo que es un juego que todo el mundo debería probar de verdad Porque tiene muchísima magia La segunda pregunta ¿Cuál es la banda sonora que destacaría? En tu vida como gamer también ¿La banda sonora que destacaría? Pues sin lugar a dudas también la de ese título Y ojo, porque quiero hacer un inciso también Y me gustaría destacar la banda sonora de los Mario Galaxy De los Super Mario Galaxy Creo que tiene una banda sonora orquestada impresionante Que bueno, es digna de una buena película Sí, eso lo comenté Lo comenté con Omega y también coincidió en la misma banda sonora Pues bueno, la tercera es Si me podría hacer una cronología de las consolas que has tenido Una cronología, ostras Pues la verdad es que he tenido bastantes consolas Y te puedo decir, pues así rápidamente Si se puede considerar consola El Spectrum, ese ordenador con cinta Yo creo que fue mi primer contacto con el mundo de los videojuegos Más tarde probé la NES Pero en este caso yo tenía una copia Que era, bueno, pues una consola Que tenía en su memoria interna Tenía grabados un montón de juegos Juegos como Super Mario, eh O sea, que estamos hablando de juegos originales Pero que claro, en este caso eran medio piratas Lo que pasa es que antes No sé si es que había más mano libre en este tema En el mundo de los videojuegos Y luego además servían los cartuchos de la NES original Así que yo estaba encantado, la verdad, con esa consola Después de esta consola Pude probar, bueno, pude probar Tuve la Game Gear, me acuerdo La portátil de Sega Que era un poquito la competencia de Game Boy Aunque sí que es cierto que se vendía muchísimo menos que Game Boy Pero bueno, pues a mí Bueno, mi padre se compró la Game Gear Y lo que pasa es que yo jugaba con su Game Gear Al final me adueñé de ella Como podéis imaginar Y la verdad es que disfrutaba muchísimo con esa consola Porque además yo tenía muchas luchas con mis amigos Diciendo que, bueno, a mí me gustaba más mi Game Gear Lógicamente en calidad era bastante superior a la Game Boy Porque era una consola con su pantalla en color, eso sí Imaginaos lo que duraban las pilas Todos los que hayan probado esa consola Saben lo que duraban las pilas Que no duraban nada Pero bueno, pues tenías que estar todo el día enchufado a la luz Para jugar a esos juegazos como Sonic, Sonic 2 La versión de Shinobi de Game Gear En fin, había un montón de titulazos Un montón de juegazos en esa consola Y bueno, pues más tarde Vamos a ver si no te lo digo más Mal, perdón Así, bueno, más tarde La que recuerdo fue Porque yo no tuve No pude tener Mega Drive Jugaba a Mega Drive y a Super Nintendo en casa de mis amigos Yo no pude tenerla Era uno de mis sueños Junto a Neo Geo Esa consola que solamente los ricos podían adquirir Pero bueno, esas no las tuve Y luego la que sí que tuve Fue la Sega Saturn Una consola que yo me la compré Fíjate que yo me la compré Cuando ya estaba en el mercado Playstation También Y además Playstation estaba al mismo precio que Sega Saturn Pero es cierto que Playstation tenía mejor fama Ya empezaba a sacar más juegos que Sega Saturn Pero yo me compré Sega Saturn Porque mis amigos Los chavales con los que yo me juntaban Pues tenían todos una Sega Saturn Entonces se puso de moda En nuestro barrio se puso de moda Comprarse la Sega Saturn En lugar de la Playstation Entonces todos teníamos Sega Saturn Yo ya te digo que estaba encantadísimo Pero más tarde Pues al final tuve que Cambiar mi Sega Saturn Por una Playstation Porque pues ya sabéis que Sega Saturn Ya cada vez sacaba menos juegos Se empezaba a venir abajo Y claro, yo no tenía dinero Para comprarme una consola nueva Entonces tuve que cambiarla Por una Playstation Y Playstation Pues bueno ¿Quién no ha tenido una Playstation en su vida? Por supuesto Yo la he tenido La sigo teniendo ahí guardada Y tiene unos juegazos impresionantes Y esa consola vamos La guardo como si fuera oro Sí, la verdad es que con la Play 2 Yo pienso que son de las que más catálogos tienen Sí, bueno Play 2 la tuve más adelante Pero antes de Play 2 Tuve Nintendo 64 Que me compré Nintendo 64 Ante todo Por el Por Ocarina of Time O sea Fue ver las primeras imágenes de ese juego Y enamorarme de Ocarina of Time Y más tarde Bueno, más Después de Nintendo 64 A ver que no me equivoque Ah sí Después de Nintendo 64 Pues llegó la hora de Dreamcast Me compré la Dreamcast Era una consola muy esperada de Sega Una consola que lamentablemente Duró muy poquito tiempo después Pero creo que es una consola de gran calidad Una consola que igual mucha gente debería conocer Debería de, si tiene la oportunidad Hacerse con una por internet He visto Dreamcast súper baratas Y tiene un catálogo Para el poco tiempo que tuvo la consola Tiene un catálogo bastante extenso Y con juegazos Pero juegazos en mayúsculas Como por ejemplo Shenmue Que fue una saga que a mí es que me enamoró De Dreamcast Y además no olvidemos que Dreamcast Estuvo juegazos como Resident El Resident Evil 2 De Verónica Que con Verónica se estrenó en Dreamcast Eso que no lo olvide nadie Que a día de hoy mucha gente pues Pues ya no se acuerda de esa consola Ni siquiera sabe Hay gente que no sabe ni que existe Y no sé Me da mucha rara Yo, yo, yo A mí me ha regalado mi tío La tengo guardada La tengo guardada Pero vamos Algún día la utilizaré Pues guárdala como oro Porque vamos A mí me parece una Una reliquia Aparte que es una consola de Sega Y ya sabéis que Sega ya No hace consolas Y yo creo que Las consolas de Sega Dentro de unos años Van a costar mucho dinero Luego más tarde Tuve la Play 2 Que me la Si te digo que me compré Play 2 Primeramente Con una simple Por una simple razón Y es porque tenía DVD Me la compré porque tenía DVD Me la compré por eso Costaba En aquel entonces Los DVDs eran carísimos Y Playstation 2 Pues incluía eso Esa opción De poder ver películas En DVD Pues fue una de las opciones Por las que me compré Yo la Play 2 Luego por supuesto Playstation 2 Ha tenido un catálogo Increíble también Con sagas impresionantes Como God of War Y bueno pues Ahí la tenía Ese Metal Gear Esa segunda parte De Metal Gear También la disfruté muchísimo La tercera parte también En Playstation 2 Es una consola Pues que también Recuerdo Y por supuesto La tengo ahí guardada En el armario Ya he podido ir Conservando Estas consolas Luego A ver Luego después Bueno se me ha olvidado Decirte antes Que también tuve La Game Boy Color ¿Vale? Con el juego De Pokémon Azul Me acuerdo Que no paraba De jugar a ese juego Pues al final Me hice con una Game Boy Color Pero bueno Se me ha olvidado Decirte lo antes Lo siento Después de Playstation 2 ¿Cuál fue la que adquirí? Después de Playstation 2 Que no me acuerdo Que me acuerdo No yo no tuve La primera Xbox Yo no la tuve La primera Xbox Yo no la llegué a tener No tenía dinero Para comprármela ¿Qué le vamos a hacer? Y yo creo que ya La próxima La próxima consola Que me compré Fue la Wii La Wii Mac Ah no 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 La GameCube Perdón La GameCube Por supuesto Y me la compré Por ese remake De Resident Evil Y por supuesto Por la cuarta parte De Resident Evil 4 Y sí Que ya sabéis Que era exclusivo Para GameCube En un principio Luego la América Lo sacaron en la Play 2 Me parece Más adelante Luego ya salió Efectivamente Luego ya salió en Play 2 Pero bueno Yo lo pillé Sobre todo Me compré GameCube Por Resident Evil Pero vamos Que igualmente GameCube me parece Una consola De hecho Creo que es La más potente Comparando con Playstation 2 Y Dreamcast Incluso Xbox Me atrevo a decir Y no se le dio Muy buen Muy buen trato A GameCube La verdad Menos mal que luego Llegó Wii Que también me la compré Y bueno pues Salvó un poquito Con el El rollo este De los nuevos controles Con la innovación Pues se hizo Bastante famosa Y funcionó bastante bien Como venta de consolas Eso sí Porque los juegos Sí que es cierto Que ha aflojeado Bastante la venta Pero bueno También tuve la Wii Después de la Wii Me compré Mi primera consola De alta definición No fue Playstation 3 Que me la tuve que pagar En 3 años Porque costaba 600 euros Cuando yo me la compré Y después de Play 3 Ya al final Sí que me convencieron Para comprarme Una Xbox 360 Si me compré El modelo Elite Además Que lo sigo teniendo Sí La vi en un vídeo En el canal De las manos Consolas Hace ya Un mes o algo así Sí pues esa es Esa es la que yo tengo De momento además No se me ha estropeado Ni le ha pasado nada La que temo Que se me está a punto De estropear Es Playstation 3 Que de hecho Está a punto De estropearse Y estoy por comprarme Una Super Slim Una Playstation 3 Super Slim Porque como el día Que me casque la Playstation 3 Es que a mí me da un infarto Con todos los juegos Que tengo para Playstation 3 Y bueno Y después de De estas A ver Vamos a las portátiles Me pillé La Nintendo 3DS Sí La normal ¿Vale? Cuando salió Que además me costó 250 euros Que no se me va a olvidar nunca Que luego La bajaron de precio También me pillé Más tarde La La PS Vita La Playstation Vita Que la verdad Es que la tengo Sin usar Desde hace unos meses Porque el catálogo De Playstation Vita Últimamente No A mí no me convence Del todo Esperemos que Sony Haga algo Y que le dé más No sé Que le dé más ritmo A PS Vita Yo creo que además Es una consola Que tiene un potencial Increíble Sobre todo para ser portátil Y que se le puede sacar Muchísimo provecho En PS Vita Es una delicia Y yo lo he podido comprobar Con joyas Como Uncharted El abismo de oro Y bueno ¿Y qué quieres que te diga? Que ahí la tengo La PS Vita Que tenía que tenerla ¿Sabes? Al final te haces Leccionista de personas Que es que lo quieres Y haces lo que es Y después Bueno yo creo que ya La siguiente ha sido Ah bueno Luego tuve Nintendo 3DS XL Y vendí mi 3DS normal Porque claro Al principio no la vendí Porque quería Por el rollo de coleccionar Y tal Pero es que luego Me di cuenta De que es que No la usaba para nada La 3DS normal Entonces al final Decidí venderla Y quedarme con la 3DS XL Y bueno Y ya sabes La última Que puedes imaginar Cuál ha sido Wii U Wii U Además Que vamos De momento estoy encantado Así que es verdad No ha tenido el tirón de salida Que tuvo Wii en su día Yo pensé que sí Que lo iba a tener Porque además Me parece muy innovadora Wii U Pero bueno Yo creo que con el futuro Catálogo que le espera Seguramente sí que Yo la veo una consola A largo plazo Cuando lleve un año En el mercado O sea así Ya veremos a ver cómo va Sí eso yo siempre lo he dicho El boom de Wii U Va a ser En las próximas navidades O sea Wii U va a pegar El petardazo de ventas Seguramente En las navidades que viene Porque ya será una consola Que se conozca más Ya se estará terminando La vida de Playstation 3 Y de Xbox 360 Porque habrán anunciado Las nuevas Pero Wii U Va a estar bastante asentada O al menos yo eso creo Y además a un precio Que seguramente La bajen de precio Y todo Y eso que ya está Yo creo que está Considero que está Un precio bastante bueno Y yo creo que te he dicho todas No sé si se me ha olvidado Alguna por ahí Pues gracias por Responderme las preguntas Gracias a ti Y perdón por haberme Alargado tanto Pero es que No, no, si eso está bien Eso está bien Pues nada Ya nos vemos en otros vídeos Ya nos veremos Por mi vez Algún sitio así Claro tío Sí, sí Y pasa a mí Cuando subas el vídeo Quiero verlo Vale, vale, vale Te lo paso por Twitter si quieres Sí, sí, sí Por fin Venga Bueno Muchas gracias Hasta pronto